Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ministro Villatoro presenta armas decomisadas tras desmantelamiento de campamentos de pandilleros. La tarde de este viernes, los titulares del Gabinete de Seguridad, el Ministro Gustavo Villatoro y el Director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, chicas, brindaron detalles Sobre los resultados de los operativos policiales en los departamentos de la Libertad y Chalatenango Villatoro detalló que en las últimas horas incautaron una importante cantidad de armamento y municiones que pertenecían a terroristas en el procedimiento se capturó a dos peligrosos delincuentes Giovanni Alexander Aldana López y Roberto Carlos Aldana López, de acuerdo con las autoridades Estos pandilleros capturados están ligados al programa Libertad que históricamente nació Desde la clica, teclas, locos, albatruchos, como ustedes sabrán Ha sido una de las clicas más violentas donde una gran cantidad de jóvenes han perdido la vida A manos de estas estructuras dijo Villatoro, solo este día las autoridades han decomisado Cuatro fusiles AK-47, dos fusiles M16, un fusil G3 AK-7, cargadores para fusiles Dos pistolas 9 milímetros, dos paquetes de marihuana y varios celulares de igual forma Y ya Toro reveló que ayer se impactó otro campamento donde había unas armas escondidas La pandilla Barrio 18R, las cuales son un fusil M16A1, un fusil M16A2 Una carabina 30-30, una subametralladora UCI, un revólver calibre 38 y abundante munición En la tarde todavía no había mucha información de quién eran estas armas Al pasar el tiempo encontraron más de estas armas largas Algunas de ellas hasta con miras telescópicas y algo viejas Tal vez de las que usaba la guerrilla en los años 80 También les hallaron munición y UCI algo obsoletas Lograron capturar a dos de los propietarios de estas armas de juego Aunque no lo parezcan, son pandilleros estos criminales Estas armas las tenían para atentar en contra de la vida de los agentes policiales De los soldados aquí en El Salvador ya se está haciendo una investigación También van a averiguar a cuántas personas le han quitado la vida con estas armas de juego Estos criminales también tenían abundante munición Se preparan para la guerra contra las pandillas El gobierno no va a dejar que estos pandilleros evolucionen a guerrilleros y se llenen de armas Así se les va a poner más difícil la cosa a soldados y policías Voy a seguir con más información amigos y amigas Sujetos se encargaban de extorsionar a comerciantes de la terminal de Nuevo Amanecer Soyapango Elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña AFAES ubicaron a un sujeto y a una mujer Acusados por el delito de extorsión Las autoridades indican que estos sujetos Fueron ubicados en la terminal Nuevo Amanecer Soyapango San Salvador Estos sujetos son identificados como alias Black y la Yeye Perfilados como miembros de la Mara Salvatrucha MC13 Según información compartidas por la FAES Los ahora capturados se encargaban de recoger el dinero La extorsión a comerciantes de la zona Sin embargo fueron ubicados y entregados a las autoridades policiales Para que posteriormente sean puestos ante la fiscalía Esto es serio aquí en El Salvador ya no es un juego Estos extorsionistas van para la cárcel Si ustedes tenían planes de ser extorsionistas en el futuro Les conviene mejor trabajar Porque van a ir a parar 20 años a la cárcel o más Esta historia es triste para algunas personas y feliz para otros Pero las extorsiones y los pandilleros se van a acabar aquí en El Salvador Dice el presidente Bukele Esta guerra contra las pandillas la va a ganar el gobierno del presidente Nayib Bukele Con ayuda de la gente civil y la población honrada Voy a seguir con más información amigos y amigas Superan los 48 mil pandilleros capturados en el régimen de excepción Autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó que hasta el viernes 29 de julio se contabilizan 48 mil 207 pandilleros capturados Desde implementado el régimen de excepción en El Salvador Las autoridades indican que todos los criminales tendrán que pagar por los delitos cometidos Que se esperan al menos 30 años en prisión Durante este periodo la Policía Nacional Civil coordina con efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador Para poner en arresto a mareros y criminales de diferentes estructuras acusados de múltiples delitos Asimismo los distintos operativos ejecutados por las autoridades policiales Han dado como resultado que el promedio del índice de homicidio se mantenga a la baja Mientras tanto los salvadoreños han visto a bien que después de tantos años por fin Se actúe contra estos criminales que siempre han mantenido atemorizada la ciudadanía Antes no se hacía nada amigos y amigas en el gobierno de Arena y el FMLN Muchas personas por temor ingresaron a estas pandillas para tener poder Otros porque simplemente eran unos vagos y huevones marihuaneros Que solo querían vivir una vida fácil extorsionar y quitarle la vida a personas aquí en El Salvador sin trabajar Todavía en el gobierno del presidente Bukele todavía chingaban estos mareros Cuando estaba activo el plan control territorial todavía se creían dueños de las calles Hasta que se aprobó el régimen de excepción estos pandilleros no hallaban a donde meter las narices Estos delincuentes se dieron cuenta que estaban muertos que su vida en El Salvador se había acabado Ahora el gobierno los busca hasta debajo de las piedras y en cuevas de garrobos Estas se han arrepentido algunos de ellos de haber nacido Estas se están prendiendo juego en los tatuajes para no ser reconocidos como pandilleros Hasta aquí la información gracias por ver mi video por favor denle en me gusta ¡Suscríbete al canal!